Ciudadanos de Tabarnia Para Nadal, un poema a cada corral Rufianes nacionalistas, CDRs y otros golpistas, tractores y tractoras ¿No oís las voces sonoras que anuncian en tropel El niño nacido entre pajas en un pesebre de Belén? Escuchad bien, separatistas, rapaces doctos en estafas Vuestro pesebre de pajas no es anuncio de esperanza Es odio a España y venganza Pero las pajas que os abrigan y que tan gratas hoy las veis Serán mañana las astillas en las que todos pereceréis Lazos y rosas amarillas que muy pronto serán llenos Mas no quiero anticipar lo que vosotros ya sabéis Un mensaje de pesar en estos días de placer Y aunque no lo merecéis Hoy os invito a brindar Que en paz, pajas y ayuno En la cárcel descanséis Visca Tavarnia Bon Nadal